Hola, ¿cómo están? Estas noticias 8, sumario y empezamos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya se ha vacunado a pesar de su promesa de que sería la última persona en ser vacunada en la comunidad valenciana. Su cambio de actitud lo justifica en que quiere animar a la población a vacunarse, pero contrariamente a lo que hacen los políticos que quieren hacer eso, ha preferido no decir en qué lugar le iban a pinchar. Curiosa forma la de la consellera de fomentar la vacunación. Otra polémica que empieza a cobrar fuerza es la de la ampliación del puerto de Valencia que cuenta con el permiso del gobierno y que a compromiso le ha sentado muy mal. En auxilio de los nacionalistas ha acudido, paradójicamente, el ex conseller del PP, González Pons, a quien su propio partido también discrepa. El PP valenciano recoge el guante del presidente de la región de Murcia y apremia al presidente valenciano para hacer frente al recorte del trasvase que defiende el gobierno central y el manchego. Desde Castilla-La Mancha, su presidente llama al entendimiento con levante, pero desde una orilla del tajo con porquería, según sus propias palabras. Cumplida la primera semana de la campaña de la renta, los expertos advierten a todos aquellos que estén o hayan estado en un ERTE durante los últimos meses que no se precipiten a la hora de hacer la declaración porque es muy probable que las cantidades que aparecen en los datos fiscales sufran variaciones. Y esta foto que van a ver ahora es la prueba, porque es una foto. Ana Barceló ya se ha vacunado. La consellera de Sanidad aquí la tienen. Ha sido en Enla, en Alicante, el punto de vacunación que le corresponde cerca de su población natal. SACS así lo ha anunciado en sus redes sociales una vez ha recibido la primera dosis con AstraZeneca. Recuerden que la consellera había prometido que sería la última en la comunidad valenciana en recibir una vacuna. Esta mañana preguntada por los periodistas, la consellera no ha querido que supiéramos dónde y cuándo se iba a vacunar y resulta sorprendente porque en teoría lo que quería era concienciar a la población de la necesidad de ser vacunados. Así lo ha afirmado su consellería en una nota de prensa de posteriores. Me va a permitir que no diga a dónde me vacune, porque yo creo que es un acto personal y nada más. Y estoy además encantada de poder vacunarme en mi grupo de edad y también invitar a todos los ciudadanos que todavía tienen dudas a que se vacunen. Concienciar, pero sin que se le vea. Un poco raro, ¿verdad? De todas formas, el gran asunto del día sigue siendo el calendario de vacunación. Los parones primero de AstraZeneca y ahora también de Janssen, como consecuencia de los pocos trombos que están siendo investigados en Estados Unidos, parece que van a retrasar un proceso que no está siendo precisamente rápido tras cuatro meses de campaña de vacunas. El presidente Puig espera que todo vuelva pronto a la normalidad. La líder popular Isabel Bonitsch se teme que sea al revés. En estos días no, porque la partida de dosis que han d'arribar es una partida xicoteta. En este mes ens havien dit que arribarien al voltant de 30.000. En estos momentos no afecta d'una manera gran, pero es ben evident que s'ha de solucionar el més pronto posible, porque fins al mes de setembre en la Comitació Venenciana ja ens ha compromès que arribaran dos milions de dosis. 20 milions a Espanya, dos milions a la Comitació. Todo lo que toca lo estropea y más vale que se quedase un poquito quieto y menos anuncios, menos chimoanuncios. De verdad, cuando estemos el 70% inmunizados, salga usted y haga todas las fotos que quiera, pero mientras, por favor, cállese, sea prudente, sea prudente. Vamos ahora con la última actualización de Sanidad, que nos deja con un ligero repunte respecto a los datos que registrábamos a principios de semana. En las últimas 24 horas en la Comunidad se han contabilizado 160 nuevos positivos, 8 fallecimientos y 11 nuevos brotes. Como les contábamos ayer, hay gran preocupación en Alicante por los recortes al trasvase tajo segura que planea el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de Murcia nos contaba ayer en la 8 que ha enviado una carta a Chimo Puig pidiéndole unidad de acción para impedirlo. Isabel Bonich ha insistido hoy en ello. Desde la Diputación de Alicante también ha anunciado que se suman al calendario de protestas previstas. Yo espero que el señor Puig pase de las palabras a los hechos, porque me da la sensación que está de perfil. Yo creo que puede formar un frente común con Murcia, puede formar un frente común con nosotros, con la Diputación de Alicante, como siempre lo ha tenido. Tenemos un presidente de la Añita que lo único que ha dicho hasta la fecha es que hay que buscar una solución dialogada. Y yo lo que digo es, ¿cuándo ha dialogado Teresa Rivera cuando ha usado todos los votos políticos que tiene el gobierno para este cuchillazo? ¿Cuándo ha dialogado el gobierno de España cuando tras todos estos días ninguno de los ministros del gobierno ha dicho esta boca es mía? Ni siquiera vamos a sentarnos en una mesa a trabajar, a buscar puntos de encuentro o a buscar diálogo. ¿A qué diálogo se está apelando? Las llamadas al consenso también han llegado desde la otra parte, la partidaria de eliminar el trasvase, pero lógicamente en sentido contrario. Este es el socialista, este que van a ver es el socialista Emilio García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Si quieren que hablemos del agua, si quieren que hablemos en serio del agua, que lo hagamos a las orillas del Tajo para que vean la porquería de río que tenemos. Queremos claramente que no le falte agua al levante. Sabemos que hay que entendernos entre todos. Pero por favor, con un objetivo muy claro, y es que si el agua es de todos, tiene que ser también de los sitios por donde pasa el agua. Otra infraestructura importante, clave, es el puerto de Valencia. Tras el visto bueno del gobierno a través de puertos del Estado, que se acabe su ampliación, que está prácticamente iniciada, que lleva años con la obra dura ya hecha, pero sin acabar, Compromís calienta motores en su oposición al proyecto. Crec que no cal de ninguna de las maneras de esa ampliación y hauríamos de buscar alternativas como, por ejemplo, el port segundo. Vull decir, n'hi ha alternatives que también pueden seguir potenciando la nuestra economía sin hacer mal. A más a más, no dejar de atender las responsabilidades que tiene en estos momentos el gobierno central por la cuestión de la día y simplemente llevarse de damunt para generar un conflicto prácticamente en el ámbito territorial. El caso de Compromís está en esa tesis que planteaba el conseller de Economía Sostenible, en que el puerto de Valencia se va a comer las playas del sur y en que es preferible ampliar el puerto de Sagunto. Pero, ojo, no solo está en eso Compromís. También el popular Esteban González Pons, que se ha salido de la línea oficial, que un día sonara incluso para candidato alcalde de Valencia y que desde su destino en Bruselas ha apoyado las tesis medioambientales de Compromís. Bueno, naturalmente no hacía falta más para que en Compromís aplaudieran a González Pons y para que la que sí fue realmente candidata popular a la alcaldía de Valencia, María José Catala, haya discrepado, abierta pero amablemente, de su antiguo mentor. Una muestra significativa, diría yo, por quién es, porque además es europarlamentario, por las responsabilidades del gobierno que ha tenido González Pons en esta tierra. Y desde luego es una muestra de que este debate está mucho más vivo de lo que se quiere hacer creer entre mucha gente y que esto no va de izquierdas o de derechas. Esto va también de qué modelo económico queremos para nuestra ciudad y para nuestro país, porque esto no es tampoco un ámbito de ciudad. El puerto de Valencia tiene un impacto enorme, sobre todo en la comunidad valenciana. De hecho, está afectando ya a otros puertos de la costa mediterránea, como el de Castellón, por ejemplo. Yo creo que es un debate técnico y que, sinceramente, no debe ser objeto de Twitter, no debe ser objeto de politiqueo, de postureo. Es objeto, es un tema mucho más complejo y más técnico de lo que a veces hacemos las cosas en 30 caracteres. La decisión de puertos del Estado de dejar en manos del puerto de Valencia su ampliación, sabiendo que es favorable a ella, está soliviantando a todo compromiso que, con un solo acento pero muchas voces, va a intentar parar una obra fundamental para el desarrollo económico de la comunidad valenciana. Los nacionalistas esgrimen razones medioambientales y abogan por dejar perder la inversión ya hecha y cambiarla por una nueva en Sagunto. Los socialistas, incluidos los presidentes de puertos y del puerto, están intentando que no se les vea mucho hasta que escampe. Pero no va a ser fácil que la polémica baje en algún tiempo, porque cuentan en los mentideros políticos que hay detrás de ella una guerra interna en compromiso para hacerse con la candidatura a la alcaldía de Valencia cuando Joan Ribó se retire definitivamente. Mónica Oltra viene de la órbita comunista y es uno de los posibles candidatos. Enric Morera es claro exponente de la pata nacionalista de la coalición, en la que, por cierto, no escasean los empresarios y hay quienes le ven también en esa contienda. Por alguna razón que se puede intuir, los dos intentarían salir de la órbita autonómica, política autonómica, para recalar en la municipal. Y el puerto puede ser un buen sitio por el que desembarcar. Hoy se cumple la primera semana de la campaña de la renta, en la que la tributación de los que están o han estado en ERTE va a ser la gran novedad de la campaña. Aquí en la Comunidad Valenciana, la directora de la agencia tributaria nos dijo que se van a compensar los incrementos por haber tenido doble pagador. Pero los expertos, los gestores administrativos, que son los que más saben de esto, advierton de que no hay que tener prisa en hacer la declaración. Que no se precipiten a la hora de confirmar los borradores, porque además todos aquellos que hayan estado incluidos en algún ERTE, pues es posible que sufra alguna variación las cantidades que aparecen en los datos fiscales. Y mañana, 15 de abril, Alicante celebra el Día de la Santa Faz, una festividad este año marcada por la pandemia. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, el ayuntamiento va a desplegar un amplio dispositivo con 350 policías locales. Desde el consistorio piden a la ciudadanía que no, que no peregrine hasta el monasterio para venerar a la imagen. Pedimos que ese día no vengan, pero que luego está el viernes, el sábado y el domingo siguiente. Por otra parte, vamos a montar un dispositivo para controlar que no haya aglomeraciones. Incluso con un control de acceso a la plaza, que en el momento que veamos que está saturado, cerraremos. Es nuestra responsabilidad el evitar que la pandemia nos siga masacrando. A las 10 de la mañana, aquí, mañana en directo, podrán seguir desde la 8 la misa en el monasterio de la Santa Faz y la posterior apertura del camarín. Más cosas, esperemos que mañana no, pero las reuniones de jóvenes que incumplen las medidas sanitarias y continúan la fiesta más allá de la hora establecida sigue siendo habitual durante los fines de semana y ha aumentado notablemente en las fiestas de Semana Santa en toda la comunidad valenciana. Las reuniones de jóvenes que incumplen las medidas sanitarias y que continúan las fiestas más allá del toque de queda en parques, pisos, chalets durante estos días de Pascua han aumentado en toda la comunidad valenciana. Durante el puente de la Semana Santa y pese a aumentar los controles por parte de la policía local, las fiestas ilegales han seguido creciendo. Por redes sociales sí que se ha visto un poquito que la gente ha hecho más reuniones, por así decirlo, más fiestecillas. La cosa se lía, como cierran también los bares pronto y al final hay gente que acaba en pisos, por ejemplo, que sí que conozco a gente. Quedan por WhatsApp, por Instagram o suben una historia a quién se viene a mi casa tal y la gente le responde y van. Pero afortunadamente también hay jóvenes que no están a favor de estas reuniones clandestinas. Hombre, me parece que es exceder límites, que una cosa es que tú quedes con tus cuatro amigas en un bar y luego pues vayáis a casa porque ya se han hecho más de las seis y otra cosa es estar cuatro días, quince personas, sin respetar ningún tipo de medida. Y aunque tienen conocidos que han participado en dichas fiestas ilegales, los entrevistados han tenido una actitud muy responsable. Yo no. Ahora estamos de parciales en la universidad, así que había que estudiar. No, yo no. Hombre, evidentemente me parece mal porque esto es una cosa de responsabilidad social. Si todos no ponemos de nuestra parte no vamos a avanzar. Aún así también creo que es que la gente está ya muy harta. Ya llevamos más de un año de pandemia y es muy difícil al fin y al cabo porque somos seres sociales, tenemos que estar en contacto con los demás, pero creo que se puede hacer con mucha más responsabilidad y teniendo más cabeza. Las que ya han abandonado la fiesta para volver al trabajo son las jugadoras del Valencia Básquet femenino que conquistaban este fin de semana el primer título de su historia, la Eurocup Woman. Tras las celebraciones de ayer, hoy hemos hablado con Leticia Romero. Tuvimos tres infartos seguidos, al final fue muy seguido todo. Lo estábamos celebrando, luego no, luego otra vez sí y al final pues saltamos al campo todas a saltar y a celebrarlo porque realmente costó mucho pero así pues se saborea más la victoria. Todo lo que esto conlleva, yo creo que las jugadoras españolas han pasado de estar fuera jugando a venirse a España porque es la liga que está en auge. Vemos a los equipos, pues cada vez más equipos jugando Eurocup, Euroliga, ganando títulos. La selección española, ganándolo todo. Yo creo que todo esto tiene que ser un impulso para que el balonceto femenino español tenga una liga sólida y que todas las jugadoras podamos jugar aquí. Bueno, pues es el momento de repasar los digitales. Así van ahora las portadas de las versiones digitales de los periódicos de la Comunidad Valenciana. Empezamos por las provincias. La comunidad alcanza la cifra más baja del año en hospitalizados y pacientes en UCI. Diario Levante. Sanitar registra ocho muertes y 160 casos de coronavirus. Dos municipios valencianos superan la incidencia media estatal. Y Ana Barceló, como hemos contado en nuestra informativa, la Consejería de Sanidad se vacuna con AstraZeneca. Valencia Plaza. La reforma de la financiación autonómica se aplaza hasta 2022. Este es un tema que trataremos mañana en el faro. Y la paralización de Janssen de la vacuna americana quiebra el progreso de vacunación en España. Información de Alicante. Sanidad notifica 47 nuevos positivos y la muerte de cuatro personas por provincia por COVID-19 en la provincia de Alicante. El Colegio de Médicos de Alicante reclama que se siga vacunando con AstraZeneca. Y concluimos el repaso a las portadas digitales en este momento con el diario Mediterráneo de Castellón cuatro brotes de COVID en Castellón, Vinaros, Burriana y Benicassim. Y Pfizer adelantará 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea a partir del mes de abril. Hasta aquí las noticias. Llega el tiempo con Antonio Pardo y a continuación como siempre el faro. Hasta ahora.